Dios les bendiga, bendiciones, 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 este es Salomón, su servidor y Melvin Javier Vásquez, relacionista público de AGEC, estamos aquí en la I4, hay una neblina terrible, no se ve nada, bueno ahora se ve mejor desde que empezaste a grabar con la cámara, pero ahorita vi una neblina que parecía como si estuvieramos en un abismo, no te ves Melvin, no me veo, gloria a Dios por eso, la neblina me está cubriendo, pero no se ve nada, no se ve nada, bueno ahí se ve la carretera, y el trote public, déjame ver si puedo enfocar el trote public, ahora como tengo el trote public al frente de mi, la luz es colorada, pues estoy como que ahora yendo como a 75 millas por hora, aunque se supone que estoy yendo 65, la neblina se calma un poco, pero ahorita está horrible, bueno ahora pueden ver a Melvin, ahí, ríete, y este soy yo, que le bendiga, amigas, esto es lo que está pasando, estamos llegando ya a la área de Jane City, ahí está, la carretera número 27, la acabamos de pasar, estamos ya pasándola, son las 3 con 3 en la mañana del sábado 20 de diciembre del 2008, que va a decir 1900, 2008, quedan 12 días, 11 días, 11 o 12, 11 días para despedir el año, wow, aquí estamos corriendo hacia Orlando, venimos de la iglesia de Dios Pentecostal de, Winter Heaven, estamos bien cansados, yo estoy bien cansado, si, tú estás bien más cansado que yo, todavía estoy bien despierto, en fin, está bien despierto, pero yo estoy bien cansado, y, bueno, yo cantaría una alabanza, pero tengo la voz afónica, así que, escuchen ahí la música de los hermanos, ¿cómo se llaman ellos? si, ellos son de Santo Domingo, como Isael y, que se yo, Isael y que se yo, el esposo de Isael, a mi, la esposa de Isael, la esposa, esposa, ¿mientras ustedes siguen gozando con los carros que están corriendo? vamos a ver si le ponemos otra música, ponle otra música, ponle otra música, ¿qué hay? vamos a ver qué hay, no, no hay reggaeton, si están esperando reggaeton, se equivocaron, ojo, el carro está virándose, se está virando, ay, 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 mira, mira, al revés, no, no, ok, ahí está Marquitos, Marquitos de Aroiditos, otro Kikellano, otro Kikellano, oye, qué vaina es esa, pero qué vaina, otro Kikellano canta muy bueno, canta bueno, con la boca de la vaina, esa vaina la canta bien, oye, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, ahí está la policía, pararon a alguien, se lo debo a él, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él, ¿dónde lo paro? ¿dónde lo paro? ¿dónde lo paro? ¿dónde lo paro?